Los creadores de la publicidad de todo el país se reúnen este 3 y 4 de noviembre en la primera convención nacional. Rosario tiene el honor de ser la sede del organismo que lleva 80 años de vida. Por buena vez en la historia, en 80 años de historia de la Asociación de Agencias de Publicidad de la Argentina, su reunión, su convención nacional se hace aquí en Rosario, que es un reconocimiento al rol que tienen también las comunicaciones de marketing en esta ciudad y al carácter federal de la Asociación Argentina de Publicidad. Realizamos unas jornadas abiertas a la comunidad que se van a realizar en el Hotel Presidente, a donde están convocados periodistas, educadores, organizaciones de defensa del consumidor, para discutir junto con la gente del CONARP el concepto de la publicidad responsable. La publicidad responsable tiene que ver con su relación con el rating y el mensaje que se transmite. Consiste en definir y discutir cuáles son las responsabilidades que tiene la publicidad en algunas cosas que se critica a los medios o se critica la propia publicidad. ¿Cuál es el límite de la persuasión? ¿Hasta dónde se puede llegar con la publicidad? ¿Hasta dónde se hiere desde el punto de vista ético, moral o de cualquier tipo? ¿Y cómo se controla esto? Hoy, tan criticado, el rating es la mayor excusa para sumar atracciones que no siempre responden a la ética y a la moral. El CONARP va a hacer una presentación para que se conozca esta actividad y todo el mundo sepa que tiene dónde recurrir cuando algún contenido publicitario lo molesta. El rating de los malos programas, si los medios son como son por culpa de la publicidad, en fin, este tema de las culpas, convertirlos en responsabilidades sociales. Por eso el concepto, la publicidad responsable.